Por cierto, recuerda que estoy regalando el nuevo álbum de BTS, B, y para participar es bastante fácil. Lo único que tienes que hacer es comentar en esta publicación de Instagram, obviamente también seguirme en Instagram y mandarme captura de que me estás siguiendo y que comentaste. Y BTS triunfa en los Korean Music Awards 2021. BTS se encuentra en un buen momento de su carrera, y en medio de la creación de muchos proyectos nuevos, en el momento menos esperado podrían ser lanzados los mixtapes de Jungkook y Taehyun, sobre los que los chicos han estado revelando detalles que han emocionado a los fans, mientras el próximo comeback de BTS llega a nosotros los chicos, no han dejado de triunfar gracias a su música. El último año han estado llenos de éxitos y buenas noticias tanto para los chicos como para sus fans. Bangtan ha demostrado su alto impacto al lograr su primer número 1 en el Hot 100 de Billboard, con su canción Dynamite. Recientemente se han llevado a cabo los Korean Music Awards 2021, por medio de una ceremonia virtual. BTS estuvo nominado en las categorías Mejor Canción Pop y Mejor Álbum Pop, y a los Daisang Músico del Año, Canción del Año y Álbum del Año. Los chicos de Bangtan Sonnyondan se coronan como los ganadores de la noche, llevándose a casa el premio a la Mejor Canción Pop y el Daisang a la Canción del Año. En ambas categorías triunfaron con la exitosa canción Dynamite. A pesar de que la ceremonia no contó con la participación de BTS, los chicos mandaron un video de agradecimiento por su triunfo en esta importante premiación de Corea del Sur. En un par de breves videos podemos ver a J-Hope, Jimin, RM, Jin, B y Jungkook luciendo outfits casuales mientras sostienen un póster de Suga. A pesar de que Jungi aún no regresa por completo a sus actividades después de la cirugía, nada lo detuvo de unirse a sus compañeros para mandar un mensaje especial a la audiencia. Los chicos de BTS están sorprendidos por el gran impacto de Dynamite, y según las palabras de RM, esta fue la canción que realizaron con la esperanza de darle consuelo y alegría a la gente. Jin agradeció a ARMY por todo el apoyo que les han dado y el equipo de Beat Hit por trabajar siempre tan duro junto a ellos. BTS también logró añadir un par de nuevos récords a su colección. La banda se ha convertido en la primera en ganar la mayor cantidad de Daisangs en la historia de los Corea Music Awards, teniendo un total de cuatro premios. También son el primer artista en ganar en dos ocasiones el Daisang a la canción del año gracias a Fake Love en 2019 y a Dynamite en 2021. Dynamite de BTS se une a Gangnam Style de Psy, como las únicas dos canciones en ganar cuatro Daisangs. Además, BTS es ahora el artista con más Daisangs en la historia, teniendo un total de 53 premios ganados, así que felicidades a los chicos. Y V confiesa lo que siente por Jungkook con una conmovedora carta. Los idols de BTS han logrado formar una gran familia. Los años que han pasado juntos les han servido en crear una amistad. Cada uno de ellos tiene un gran cariño por los otros integrantes de la banda. Y en esta ocasión fue Taehyun, mejor conocido como V, quien demostró lo que siente por Jungkook. Fue a través de las imágenes de Winter Package que quedó al descubierto un emotivo momento, donde V logró expresar su apoyo y el cariño que siente por el idol Jungkook. Cada contenido nuevo que BTS saca emociona a ARMY. Y aunque muchas veces nos divertimos con sus ocurrencias y los vemos trabajar juntos, no cabe duda que los momentos sentimentales logran fascinar al público y robarle el corazón a ARMY. Justo como este épico y conmovedor momento entre V y el Magne. Fue así que durante las grabaciones de Winter Package, los idols de BTS escucharon los audios y las cartas que cada uno de ellos preparó. Este momento fue aprovechado por el idol de BTS V para dedicarle unas tiernas palabras a Jungkook, pues le agradeció por aportar su gran talento a la banda, asegurando que han tenido un impacto importante en lo lejos que ha llegado BTS y los logros que han conseguido. No importa lo que digan, creo que eres el mejor entre las personas más talentosas que he visto hasta ahora. Esto no fue todo, pues V reconoció el trabajo duro del idol que ha realizado en los últimos años y aseguró que desea escuchar más canciones que dejen ver su talento, asegurando que siempre apoyará a Jungkook dentro y fuera de BTS. Bueno, esto sin duda fue algo que demostró su gran amistad. Qué bueno que demostraron simplemente amistad porque otra cosa habría sido bastante fuerte y tal vez no tan agradable. Y Jin revela cuál fue la canción más difícil de grabar del álbum V. Jin de BTS volvió a hacer tendencia después de revelar qué canciones le resultó más difícil grabar en su más reciente álbum musical V. BTS se ha consolidado como uno de los grupos de K-pop más exitosos y populares de la industria, donde han logrado romper por completo todas las barreras del idioma. Y aunque los integrantes de BTS han logrado conquistar con su talento y personalidad, tenemos que reconocer que Jin se ha convertido en uno de los favoritos de las ARMY. Una de las características que define a BTS es la excelente relación con ARMY, por lo que constantemente buscan realizar actividades que los ayuden a mantenerse conectados con ARMY. Y esto incluye entrevistas, entre otras cosas. Y fue justamente después de una plática entre Jungkook y Jin, donde este último reveló que el tema de Blue and Grey del álbum musical V fue una de las canciones que resultó más complicadas de grabar. Como era de esperarse, no pasó mucho tiempo para que esta gran revelación de Jin comenzara a viralizarse entre su fandom para formar parte de las últimas tendencias en redes sociales. Cabe mencionar que el integrante de BTS estuvo en los titulares tras darse a conocer que había recibido el reconocimiento por su dedicación y compromiso. Y la actriz malaya Yana Nick se disculpa con Lisa de Blackpink por preocupar a sus fans por el homenaje insultante. La cantante y actriz malaya Yana Nick, conocida por sus papeles en My Coffee Prime, Marry mi señorita y Kau Akukita, es criticada por insultar a Lisa de Blackpink. La nueva película, Delen, que ella dirigió, presenta un personaje llamado Lisa Blackpink. Obviamente haciendo referencia a Lisa de Blackpink, la actriz novata Ani Mosha interpretó el papel de Yana y describió que su personaje busca atención. También publicó una pregunta en Instagram que desde entonces ha sido eliminada, promocionando su nueva película Delen, la pregunta era ¿En qué equipo estás? El actor malayo Nassim Othman comentó la publicación sobre su personaje Lisa Blackpink, en donde ella respondió Oink oink mientras se reía. Los fanáticos de Malasia intervinieron para ayudar a explicar a los demás la seriedad de sus comentarios de cerdo. Una historia de Instagram del 2018 también resurgió, agregando más leña al fuego, en la que Yana estaba en una peluquería decorando su cabello de rubio. La actriz malaya Sharifa Sakina pensó que se parecía a Jonghyun por el cabello de Shiny y preguntó ¿Este es el muer, verdad? Entonces los dos se echaron a reír. Los fanáticos pidieron que se eliminara y denunciara en redes sociales, así como que todos dejaran de apoyar sus dramas y canciones. Yana se disculpó recientemente durante una conferencia de prensa virtual. Asumo toda la responsabilidad por esto y me disculpo sinceramente con todos los que resultaron heridos por la leyenda que se subió. Su abogado también estuvo ahí y brindó una explicación del problema y las sanciones que tomaría. Dijo Lisa Blackpink no representa a Blackpink de ninguna manera. Es un tributo a Lisa de Blackpink ya que el personaje de la película nunca podrá estar al mismo nivel que ella. Ahora sí, supuestamente ya hablan bien de ella, ¿verdad? Mi clienta procederá con acciones legales contra las personas que han hecho viral un video alegando que se burló de la muer de un idol de K-pop en 2017. Sin embargo, antes de esto, Yana ya había dado una explicación y se disculpó por el asunto. Se volvió viral de nuevo en redes sociales, lo que provocó que mi clienta recibiera un aluvión de insultos. Debido a este desafortunado incidente, Yana ha estado recibiendo amenazas de muer, intimidación criminal, mentiras y acusaciones falsas que requieren acciones serias por su seguridad. Bueno, pues eso ya es un poco demasiado, pero siento que el hecho de que estén tratando de censurar el video que ella misma había hecho comentarios bastante fuertes, siento que simplemente censura y está mal. ¿O tú qué opinas? Y pues obviamente esto a nadie le da risa. Burlarse de la muer de alguien o burlarse de alguien más no es un chiste, simplemente es hate y nada más. También han hecho tendencia en Twitter un hashtag para que los fanáticos pidan a Yana Nick que se tenga reflexiones sobre sus acciones. Le piden a los fanáticos de K-pop que no vean esto como Malasia en su conjunto y que sean amables con sus compañeras Blink de Malasia. Y Jimin se cae de la silla por millonésima vez y la reacción de BTS lo dice todo. La rivalidad de Jimin con su némesis de cuatro patas comenzó en los días de debut de BTS y no da señales de detenerse. En el pasado el integrante Jimin acudía a un restaurante cada vez que se tiraba al suelo, pero esto ya no es el caso. He perdido el equilibrio con tanta frecuencia que se ha convertido en una norma. El 28 de febrero Ask You Anything Chat lanzó un nuevo clip de preguntas y respuestas anteriores de BTS hacia el final del video de Jimin donde se rió y se cayó de su asiento. Y sus miembros apenas reaccionaron. Simplemente lo vieron pasar cuando Jin preguntó casualmente ¿Qué estás haciendo ahora? Y Jimin se recuperó sin problemas.